Les quiero anunciar que mañana sábado el presidente, como es habitual todos los sábados, va a tener una reunión a primera hora de la mañana con el Comité Científico y a continuación con el Comité Técnico de Gestión de la Crisis y que a continuación de haberse celebrado estas dos reuniones va a llamar a todos los líderes de la oposición para comunicarles la decisión que haya tomado respecto al estado de alarma y a su eventual prórroga. También quiero anunciarles que el domingo, como viene siendo habitual, el presidente celebrará una conferencia acompañada de las autoridades delegadas competentes con los presidentes de las comunidades autónomas. El presidente, como ustedes saben, mantiene contacto semanal con todos los líderes de la oposición y los presidentes autonómicos y, por tanto, este domingo también celebrará esta, creo que ya cuarta reunión con los presidentes autonómicos.